¿Qué? Torres. ¿Dónde? No, Torres. ¿Mande? Yo, sí, psicología. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en su segmento CAD, de aquí de Atención a Víctimas. Pues aquí tenemos nuevamente como invitada la licenciada Diana Torres, que nos va a ayudar con este tema. Bueno, yo le he puesto como título Trámites Funerarios. Miren, desgraciadamente aquí los mexicanos vivimos un calvario en la tramitología de los de todo lo que tenemos que hacer cuando alguien fallece, ¿no? Cuando alguien se nos va. Entonces, imagínense psicológicamente es un golpe muy muy grande y todavía tenemos que lidiar con la tramitología, ¿no? Aquí nuestra doctora primeramente nos va a explicar qué tipo de pérdidas podemos tener nosotros y ya después yo la acompaño jurídicamente, qué trámites podemos realizar. Bueno, ¿qué tipo de...? Lo ideal, yo siempre he dicho, lo ideal es que alguien fallezca en un hospital, ¿no? Es como que menor el calvario, ¿no? Este, porque ya estamos preparados para eso. Sí, psicológicamente el inconsciente se va preparando, ¿no? No es lo mismo una muerte de tajo, que lo atropellaron, pasó esto y se me fue, a que vayas preparando la enfermedad, vayas siendo consciente de la enfermedad. Estoy hablando de enfermedades terminales, como, pues, el cáncer, que ves a la persona morir, ¿no? Constantemente. Entonces, inconscientemente te vas preparando y el duelo es menor. Sin embargo, hay gente que el duelo se prolonga hasta seis meses, ¿no? Que es como lo normal, el promedio que debe durar un duelo. Un duelo. Ok, aquí, bueno, tenemos primero, cuando alguien fallece en un hospital, pues, la carga es menos, ya que el hospital hace todos los trámites del fallecimiento. El problema es cuando alguien fallece en la casa. Cuando alguien fallece en la casa, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir por un médico. ¿A dónde voy por un médico? Lo ideal es al agente del Ministerio Público acudir para que el médico colegista acuda a donde ocurrió el deceso a certificar la muerte. Si ustedes lo quieren hacer por manera de su manera, ay, yo voy con el doctor de la esquina o con de la clínica, difícilmente les van a certificar un fallecimiento. Esa es una cosa legal. Y cuando es una muerte violenta, todos sabemos que necesitamos una, la necropsia. La necropsia únicamente la va a ordenar el agente del Ministerio Público. Entonces, ahí, pues, es donde van a diferenciar los trámites. Lo ideal es comprar un paquete funerario desde antes. De Anita, ¿por qué psicológicamente nos resistimos a comprar un paquete funerario, no? Yo le puedo decir a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar un paquete funerario y me va así, oye, ¿quieres que me muera, no? ¿Por qué no resistimos a eso? Porque estamos en una situación de negación la mayoría de las veces siempre decimos, a mí no me va a pasar. O, precisamente, te lo dice alguien, un ser querido, oye, voy a comprar mi paquete, ¿qué dices? No, negación, negación. Entonces, esa es la resistencia y es un mecanismo de defensa. Nos duele perder algo, tenemos miedo al dolor. Mucha gente tiene miedo al dolor y es por eso que entra este conflicto de cómo lo vas a comprar, por qué lo vas a comprar. No te va a pasar, no es necesario. No, ¿será cierto eso de que yo traigo este? Si yo compro un paquete funerario, ah, no, algo, no, algo, no, algo, no, algo. Sí, pues es lo ideal siempre es comprar un paquete funerario antes para que ahí en nuestro paquete ya nos van a venir todos los trámites que tenemos que hacer y los gestores, ¿no? Ahora vamos a entrar a algo que, pues, psicológicamente nos duele mucho. ¿Por qué nos duele soltar? Bueno, pues, aquí lo que duele no es soltar, lo que duele es dejar ir. Es como una piedrita en el zapato que tenemos y que te acostumbraste y que ahí la tenías. Cuando te la quitas no sientes hasta alivio que dices, ¿no? Sí. Y también en cuestiones de algún familiar que ya está muy grado en el hospital y muere, dices, bueno, por lo menos ya no está sufriendo. Lo que duele no es soltar, es dejar ir. Cuando no estás a piedrita, te acostumbraste tanto y dices, ¿dónde está? ¿no? Entonces, principalmente es eso, no duele soltar sino dejar ir. Uno de aquí de los procesos que se llevan a cabo es primero confiar en ti. ¿Qué pasa cuando te vas a aventar de un paracaídas? Una, tienes que confiar en que la persona que está atrás de ti va a abrir el paracaídas, ¿no? Tienes que confiar en ti en que te vas a aventar y, bueno, que allá abajo también esté alguien quizá esperándote, ¿no? O en una alberca que te dicen, ádale para acá y tú estás en la orillita agarrándote de la alberca y estás confiando en la persona que te va a agarrar, en la persona que eres y entonces te tienes que soltar. Es principalmente eso, la creencia en ti, confiar en ti, porque si entramos en la desesperanza, ¿qué es la desesperanza? Es una palabra fuerte porque son puros pensamientos catastróficos. el decir, yo no voy a poder, yo no quiero, yo no, no, es que yo no puedo porque hay gente que me ha dicho, no Diana, es que yo no voy a poder con esto. Inconscientemente, ¿qué pasa? El diálogo contigo es violento, ¿no? Pero no voy a poder, todo me va a salir mal. Entonces, tiene que cambiar el diálogo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Aquí hablamos mucho del nube interior. El diálogo tiene que ser otro completamente contigo y decir, yo sé que duele, mi amor, hablarte a ti mismo y decir, yo sé que duele, mi amor, pero voy a poder, voy a poder. Entonces, principalmente es eso, tener fe en ti y decir, lo voy a hacer porque si empezamos a decir, no voy a poder, inconscientemente ya nos estamos preparando a que no se puede. Entonces, principalmente es con fe en ti. Otro punto es honrar la memoria. ¿Qué hace usted cuando se muere alguien? Principalmente, creo que... Todos adulamos al que se murió, Exacto, todos lo adulamos. Tan bueno que era, era excelente madre, era excelente, todo. ¿Por qué se da eso? A lo mejor yo me llevaba pésimo con esa persona, pues se muere y digo, ay, tan bueno que era. Sí, y lo que hacemos es construir un templo, ¿no? Escogemos las flores más bonitas, los ladrillos más bonitos, la foto más bonita. Sí. Eso es honrar la memoria de alguien y honrar la memoria de alguien quiere decir que tú entiendes el significado que tuvo en tu vida. Es lo mismo en las relaciones amorosas. Yo una vez le he platicado a una persona que el duelo de cuando cortas con una persona es el mismo duelo que cuando se muere alguien. Y hay gente que me dice, no, ¿es cierto? Claro que sí, porque la persona se muere, pero ¿quién se queda con el sentimiento de amor? Tú. Entonces, es lo mismo. La persona con la que cortas se va, pero ¿quién se queda con el sentimiento? Tú. Entonces, se tiene que llevar el proceso de duelo, ¿no? Y el honrar la memoria, a eso voy, es quedarte con lo que esa persona te enseñó, quedarte con las buenas cosas, con los buenos recuerdos. Es construir un templo con eso. Agarra la autoestima, agarra el amor, agarra las sonrisas y no construyas algo que se va a romper al primer soporte, una casa de palitos, ¿no? Con odio, con rencor, eso es principal, honrar la memoria de la persona que se fue. Ahora, ya ocurre el deceso de una persona y yo, ¿qué le debo de decir al de la pérdida? ¿Échale ganas? No, 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 eso es un error que comete la mayoría de la gente cuando la gente está deprimida o cuando la gente vamos a un funeral, échale ganas, ¿sí? ¿Y dónde se compran? ¿No? Principalmente no decir, no hacer preguntas que no nos importan solo para satisfacerse, hacer nuestra curiosidad. Por ejemplo, ¿y qué le pasó? Ay, ¿no traía puesto el cinturón? ¿De qué murió? No, 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 si vamos a un funeral, lo ideal es no preguntar cosas para satisfacer nuestras curiosidades, ¿no? el, y luego, pero, ay, tan chiquito que estaba, ay, pero tan bueno que era, no. Entonces, empezar por no decir cosas solo para satisfacer nuestras necesidades. Otra es no decirle cómo se tiene que sentir, porque nos pasa que primero, cuéntame, ¿qué pasó? y te está contando es que me siento culpable y que decimos, no, no te sientas así, no, no digas eso, no pienses eso, no tenemos que decirle cómo sentirse, ¿no? Y, aparte del échale ganas, que eso definitivamente no. Otra es no prometer cosas que no vamos a cumplir, ¿no? Siempre es, aquí estamos, ¿eh? Para lo que se te ofrezca, yo siempre voy a estar para ti. ¿Y qué pasa? Termina el proceso de, a lo mejor del novenario, y ya nunca los vuelves a ver. O te piden algo, y que, ah, ¿qué crees que no puedo? ¿no? Entonces, empieza a decirlo que sí vas a cumplir. ¿Qué tal si un día tienes un jueves libre, y le marcas y le dices, oye, paso por tus hijos, ¿no? Los llevo al cine a comer talumitas para que tú duermas, ¿no? Para que tú descanses. O simplemente cuando acostumbramos a salir, no sé, por un café en los viernes, no, pues no invitas a fulanita porque ves que se le murió el marido, pues no. No, ¿qué tal si lo que necesitaba era esa taza de café, ¿no? Entonces, empezar a hacer las cosas que sí vamos a cumplir, ¿no? A decirle las cosas que vamos a cumplir, definitivamente no, no él échale ganas, no hacer preguntas, es lo que decía hace rato, que solo para satisfacer, y bueno, pues tener respeto por esa persona, ¿no? Porque estamos tocando tierras dolorosas, está en un duelo. Sí, hay un, yo me acuerdo, estaba de vacaciones en Semana Santa en Cuernavaca y resulta que me habla un amigo y me dice que falleció su niño de nueve años. Entonces, fue un shock, así como que, ¿cómo no? Me dice, ¿pero qué hago? Ya le había, tenía muerte cerebral el niño. Entonces, la mamá, obviamente, la mamá no lo quería desconectar, porque tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar, ¿no? Claro. Al final de cuentas, lo desconectan y viene aquí todo un proceso. ¿Y para dónde corro? Este, y quiero que le hagan la necropsia porque sé que hubo una negligencia médica. Aquí todos los que nos están escuchando, muchachos, la palabra ideal es necropsia, no es autopsia, no es necropsia, autopsia está mal dicha. Entonces, viene ahí el, ¿sabes qué? Pues vete aquí a la procuraduría a levantar el acta. Son todos esos trámites que nadie sabe, ¿no? Cuando nosotros creemos que en un hospital hay una negligencia médica, tenemos que ir a levantar un acta, a presentar un acta ante la gente del Ministerio Público para que él ordene la necropsia, ¿no? para que él ordene la necropsia y posteriormente el cuerpo no se debe de incinerar, se debe de inhumar para que si algún día se comprueba la necropsia o necesitamos otra vez sacar el cuerpo para alguna cuestión, se puede hacer. Entonces, ya vamos con los trámites de nuestro duelo empezándolo, ¿no? Porque todavía la tramitología y todo. Ahora, este, bueno, yo te iba a preguntar ¿qué debemos, ya nos dijiste las palabras que no debemos hacer, lo que debemos hacer y cómo empiezas a manejar este duelo? Juntos pendientes. Bueno, muchas veces y también es importante tocar no solo el duelo como decía hace rato, es parecido el duelo de una pareja a cuando pierdes a alguien, ¿no? Aquí entran muchas las cosas, se llaman comunicaciones incompletas que suele decir como es que yo tenía cosas que decirle o cómo no le dije cuánto lo quería, ¿no? Tenemos un grave error todos, todas las personas que creemos que tenemos que ver a la persona para cerrar el ciclo y nos pasan las relaciones. Márcale, velo, cierra tu ciclo, no. Se llaman comunicaciones incompletas. ¿Cómo se vive este duelo? Hacer una lista de todas las cosas que se tienen que perdonar porque el perdón es un camino de doble filo, ¿no? Tienes que pedir perdón pero también perdonar a la otra persona. Hacer una lista de yo te perdono por esto o por ello. Hacer una lista y nosotros también pedir perdón por lo que pasó, despedirnos y agradecer es lo que decía honrar la memoria, agradecer todo lo que esa persona nos dejó porque el día que tú honras la memoria de esa persona significa que entendiste su paso por tu vida, ¿no? Entonces, esas comunicaciones se viven de esa manera. No, es un error decir tengo que ver a la persona para cerrar mi ciclo, no, aquí lo que quieres es nada más verlo, pero realmente no tienes que verlo, ni le marques, nada, ¿no? O que, simplemente. Hay, médicamente, siempre nos han dicho que el último sentido que se va es el oído, entonces, es muy importante cuando una persona está en el hospital o sabemos que ya se va a ir a hablarle, es el último sentido que se va y esa persona obviamente nos va a escuchar, de alguna manera nos escucha y podemos sanar muchas, muchas heridas, ¿no? Así es. ¿Qué más ahí nos traes? Sí, precisamente esto lo que les decía de confiar en ti mismo, ¿no? Esto, esto lo hago mucho en el consultorio, poner un rompecabezas, ¿no? Y sí, probablemente van a decir, oye, ahí le falta una pieza, ¿y por qué no te enfocas en todas las que hay alrededor? Eso pasa cuando una persona muere, te enfocas en lo que no tienes, pero ¿qué pasa con todo lo que tienes, ¿no? Entonces, aquí no estás un rato en la memoria, si solamente te enfocas en lo que pierdes, porque mucha gente, ¡ay, qué bonito! Pero le falta una pieza, lo mismo con un rompecabezas de esos de mil piezas, le quitas una y todo el mundo se va a enfocar en esa que le quitaste, ¿qué pasó con las demás? Eso pasa en la vida, incluso pasa en el fútbol cuando una persona juega fútbol, ¿qué hace? Confía en sí mismo, sabe que si le dan una patada va a sanar, se va a parar o a lo mejor hace un cambio, no te quitas a que pase el balón y eso es lo que hacemos en la vida, ¿no? Ay, no, mejor yo ya no voy a tener novio nunca más, ay, no, mejor yo ya no voy a querer a alguien, nos quitamos, ¿no? Entonces tenemos que confiar en nosotros, el diálogo tiene que ser muy distinto con nuestro interior, no violentarte, no decir que no vas a poder porque inconscientemente ya estás programando al cerebro de que no se va a poder. Sí, hay una nueva ley que es la ley de voluntad anticipada, en esa ley cualquier persona podemos ir ante un notario y decir yo me quiero apegar a la ley de voluntad anticipada, ¿qué significa? algún día cuando yo esté en una enfermedad terminal que no, que los médicos ya no hacen ninguna actividad para que yo siga viviendo, ¿no? Entonces lo asiento ante el notario y digo yo me quiero apegar a la ley de voluntad anticipada y cuando yo esté en esa situación ya no me hagan nada, o sea, algo así como que déjenme ir, ¿no? Yo he conocido pocas personas que lo hacen pero las que lo hacen como que la familia no acepta, ¿no? Oye, no, pues mi deber es que te curen, es llevarte a los hospitales, que es mantener tu vida, ¿no? No sería algo egoísta de mi parte. Claro, claro, es egoísta, ¿no? Y muchas veces también aquí tocando un poco el tema del suicidio nos enojamos con las personas que se suicidan. Aquí hay que dejar algo muy claro, la persona que se suicida no es una persona que se quiere morir, es una persona que quiere dejar de vivir como está viviendo. Entonces, no es lo mismo y si tenemos a una persona que tuvo intento de suicidio pero no se suicida, no tenemos que estar enojadas con esa persona. Esa persona no lo hace personal o no lo hizo personal, simplemente quiere dejar de estar viviendo como está viviendo y ¿qué tenemos que hacer? Apoyarlo, apoyarlo a que viva de otra manera, ¿cómo? Dando testimonio con nuestra propia vida de que sí se puede y que a pesar de las adversidades vamos a poder, por eso hablaba de confiar en ti como en la alberca, si te vas a aventar, tienes que confiar en ti, en que alguien te va a cachar que tú puedes nadar hasta el otro lado, no es confiar en ti. Pasan seis meses del duelo y si ves que la persona no lo supera, entonces si se necesita ayuda profesional, aquí entramos ya al tema de las etapas del duelo. El duelo es un proceso de adaptación emocional a una pérdida significativa, ¿no? La primera etapa del duelo es la negación, aquí es el shock, ¿no? La pérdida de se murió, es en serio, le llamamos el no me calle el 20, ¿no? Estamos en la negación de que esa persona va a regresar o... Es un sueño. Es un sueño y vas a despertar. Después viene el enfado, la ira, el... pero ¿por qué te fuiste, ¿no? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué si sabías que te necesitaba te fuiste? Después de este proceso viene la etapa de negociación, ¿no? De, ok, yo sé que a lo mejor no pude haber hecho algo por haberlo evitado, no sé, en una enfermedad terminal, pues no tienes la culpa, entra esta negociación contigo mismo de, bueno, yo no podía ya hacer nada, ya los doctores ya nos habían dicho y, bueno, después ya viene propiamente el duelo, ¿no? El dolor. Aquí es muy importante no decir las palabras que mencioné hace rato de échale ganas porque lo habíamos comentado en el programa pasado, no es que la persona quiera estar así, sino no produce ciertos neurotransmisores, catecolamina, serotonina, dopamina, bajan esos niveles de neurotransmisores y por eso es que la persona no se siente emocionalmente estable, no es que no quiera, es como si le decimos a un diabético, tienes diabetes porque quieres, ¿eh? No segregas insulina porque quieres, no, es lo mismo en la depresión y cuando están en esta etapa de duelo, no es, échale ganas, ay, es que esa persona no quiere trabajar. En esta etapa de duelo es precisamente cuando las personas dejan de hacer las cosas que solían hacer, ¿no? A lo mejor dejan de trabajar o dejan de comer, entra la hipersomia, ¿qué es eso? Dormir más de la cuenta, entonces puede que la persona duerma más o el insomio, pues la incapacidad para poder dormir, entonces hay que estar atento como familia, es muy importante el apoyo como familia de no decirle, ay, es que eres un flojo y por eso no vas a trabajar, no, es esta sustancia que no está secretando que lo vuelve así, además que se vuelve un círculo vicioso, ahorita lo vamos a explicar, pero bueno, después del duelo de esta etapa viene la adaptación, aquí la persona ya asume la pérdida, ¿no? Aquí ya empieza a incorporarse a su vida cotidiana, al trabajo, empieza a lo mejor ya a comer mejor, a dormir las horas que tiene que ir y, que tiene que dormir, perdón, y finalmente viene el aprendizaje, que también lo había comentado en el programa anterior, que viene la betanicotropina, ¿no? El aprender del error, entra mi aprendizaje en mi duelo, por ejemplo, de una pareja, ya aprendiste que a lo mejor no debes recibir violencia, ¿no? O que a lo mejor no debes permitir que te celen, entonces, en esta etapa ya que te reincorporas a la vida cotidiana, si produces buena betanicotropina, ¿qué haces? Bueno, la persona que te va a celar dices no, pero personas que carecen de betanicotropina pues vuelven con una persona con el mismo patrón, ¿no? Porque no sé si también les ha pasado que todas sus parejas cumplen un patrón en especial, ¿no? A lo mejor viene de padres solteros, a lo mejor es celoso, es por eso, yo siempre digo que no existe el destino, el destino lo construyes tú, el día que hagas consciente lo inconsciente dejarás de llamarle destino, ¿por qué? Porque tienes que trabajar contigo, aquí entra mucho la inteligencia emocional, que también lo comenté en el programa anterior, muchas veces decimos, esta persona es muy inteligente y me va a hacer feliz, yo me quedo con esa persona, sí, es la inteligencia intelectual, pasa de un coeficiente intelectual promedio, pero, ¿y la inteligencia emocional qué es? La inteligencia emocional es el poder de autoconocimiento, de saber qué tengo, si conoces la enfermedad vas a poder tratarla, entonces busquen una persona con inteligencia emocional, no con intelectual, ¿no? Entonces, aquí en este proceso del duelo viene el aprendizaje, y bueno, pues, había comentado las bases biológicas de la depresión, la patológica, normalmente el duelo dura seis meses, ¿no? Entonces, hay personas que duran menos, que duran un mes, que duran dos meses, lo normal promedio son seis meses. Oye, y no significa, si yo perdí a una persona y a lo mejor a los dos meses ya estoy bien, ¿no? Y este, no significa que me duela menos, significa que a lo mejor tengo otra, significa que ya trabajó el duelo, ¿no? Que ya lo pudo sanar precisamente por estos niveles de los neurotransmisores, ¿no? Probablemente entendió, hizo consciente lo inconsciente de que la aceptación, de ok, a lo mejor ya estaba muy mal y se tenía que ir, entonces mi duelo dura menos, si lo comprendo. Pero hay gente que sigue atorada en la negación o no pasa del duelo. Cuando ya pasan seis meses, aquí ya viene, entra ya el duelo patológico, ¿no? Aquí ya tenemos que acudir a un profesional, a lo mejor ya con la ayuda de un psiquiatra, de psicoterapia con la farmacología para que esa persona salga. Por eso hay que estar muy atento en ese proceso. No es que les duela menos, fíjate, yo al último velorio que fui, llega la hija de la persona que había muerto y agarra y dice, es que yo vengo del salón de belleza y dices, ¿cómo vienes del salón de belleza si estás velando a tu mamá, ¿no? Claro, a lo mejor de entrada todos pensamos, este, oye, no, pues no le duele, ¿no? pero no es eso. No, no es que le duela menos, es que ya entendió su paso a esa persona por la vida, es lo que decía, honrar la memoria. Cuando ya honras la memoria, no es que deje de doler, es que ya entendiste y asumes la pérdida y dices, bueno, tu paso por mi vida fue este, me dejaste esto, me enseñaste, honrar la memoria, hacer un templo con las emociones más bonitas que esa persona nos dejó, porque si lo empezamos a construir de odio, rencor, de tú me hiciste y yo te hice, es una casa de palitos que te la tiran al primer soplido, ¿no? Entonces aquí hay que honrar la memoria. Cualquier tipo de pérdida, puede ser una mascota. Exacto, todos los duelos cumplen estas fases. Todo va lo mismo, hasta mi celular, ¿no? Exacto, la final, la etapa final que dije del aprendizaje, esa no toda la gente la pasa, porque ya entran los neurotransmisores, ¿no? Precisamente la nicotropina, el receptor de dopamina, si no secretas esas sustancias, es que muchas veces te comentaba, pueden ser ya hereditarias, no es que quieras estar, es que ya traes la vulnerabilidad genética. Todas las enfermedades que terminan con la terminación ICO son enfermedades metabólicas. Alcohólico tiene problemas para metabolizar el alcohol. Diabético, tengo problema para metabolizar las... Y los sucranos. Neurótico, tengo problemas para metabolizar mis emociones, ¿no? Entonces es importante la inteligencia emocional en todos, que tengamos ese poder de autoconocimiento, la capacidad de autoconocimiento de decir, tengo esto, siento esto, necesito ayuda, porque mucha gente está deprimida y no lo sabe. Y entonces ahí entran los factores externos como familia de estar atento a la hipersomnia o al insomnio, a la bulia. La bulia es la falta de motivación para hacer las cosas. Una persona deprimida sufre a bulia, ¿no? Que a lo mejor antes solías salir con tus amigos, salías a ir al cine, ¿qué pasa? ya no te motiva a salir. Y la anedonia, que es la dificultad para experimentar placer, ok, te das la oportunidad y dices, yo salía a salir con mis amigas, lo voy a hacer, pero ¿qué pasa? Ya no lo disfrutas. Entonces, una persona deprimida hay que estar atentos a esos síntomas, a la bulia, que es la falta de motivación, y a la anedonia, que es la falta de placer, no la dificultad para sentir placer. Estos dos síntomas me producen inactividad. ¿Qué pasa si me producen inactividad? Pues no salgo, no me levanto de la cama, no me incorporo a mis actividades cotidianas, dejo de trabajar y al volverte inactivo existe una pérdida de reforzadores. La pérdida de reforzadores es dejar de hacer lo que a mí me gustaba hacer. Ojo, siempre les he dicho, haz lo que te gusta hacer, haz lo que es bueno para ti. No confundan hacer lo que es bueno para mí con malcriarte. ¿Por qué? A lo mejor decimos, voy a hacer algo que me haga sentir bien, me voy a comprar un helado de chocolate con chocolate y chispa de chocolate. Eso no es bueno para ti, te va a dar una diabetes increíble. No, no confundas quererte con malcriarte. Sí haz cosas que te gusten pero que te hagan bien a tu salud, que te haga bien, no que a lo mejor te causa placer un ratito y después ¿qué pasa, no? Pues te puede dar diabetes o no sé, porque mucha gente hace eso de voy a hacer que me haga sentir bien, voy a ir a tomar, me voy a ir a drogar, ¿no? Porque eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces no hay que confundir el malcriarte con hacer algo que te haga bien. Oye, ya tengo mi duelo ¿y dónde compro todo esto? Ok, aquí entra el círculo vicioso de la depresión, ¿no? Que bueno, empieza la depresión, empieza la bulia, la anedonia, nos vamos a la inactividad, existe la pérdida de reforzadores, ¿qué es esto? El ya no hacer cosas que me gusten. Un reforzador es hacer lo que me hace sentir bien, entonces vuelve, después de los reforzadores vuelves a la depresión y es un círculo vicioso. ¿Cómo se ataca esto? Vámonos a la inactividad, haciendo que la persona haga las cosas que le gustaban hacer, ¿cómo? Motivándola. Comentaba hace rato, esto es muy importante, hacer que vea todo lo que hay a su alrededor y no enfocarnos en la pieza que nos falta, sino en todo lo que tenemos, es confiar en nosotros, es dar testimonio con nuestra propia vida de que sí se puede, porque muchas veces decimos, ay, tienes que ser una persona humilde, tienes que ser buena persona, tienes que decir la verdad siempre a una persona, ¿y qué hacemos nosotros? Porque el engañar a las personas es engañar a ti mismo, a otras engañas, te engañas a ti mismo. Y escucho a la gente que dice, tienes que ser feliz, tienes que ser humilde, tienes que saludar, y ves a esa persona que te limites a dudar, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa coherencia? Tiene que haber motivación desde ti. O sea, tú tienes que poner el ejemplo con tu propia vida de que sí se puede a pesar de las adversidades. Sí, pues es muy interesante todo lo que es sobre una pérdida. En realidad, yo desde el principio, ¿no? Estamos envueltos en una tramitología que lo ideal es que tengamos un servicio funerario y tengamos un asesor, ¿no? Un asesor porque tenemos nuestra perna, nuestro dolor y todavía tengo que peregrinar por agencias del Ministerio Público, este, a ver quién me quiere levantar un certificado médico. Yo he tenido conocidos de que ahí están con el cadáver en su casa, tenía una amiga que hasta anduvo con su mamá ahí en su camioneta porque ella la iba a llevar al hospital y la mamá murió ahí en la camioneta, ¿no? Entonces, son trámites que no sabemos. Vamos a acercarnos con una persona que sepa de estas gestiones y que nos resuelva y que nos resuelva porque desde antes lo tenemos que hacer porque a la hora el médico te va a cobrar un dineral porque se aprovechan obviamente, ¿no? Como tienes la urgencia así de que se acaba de morir, vete, levántame, te aplica, me pagas extra y pues no estamos como para eso, ¿no? Ya vimos aquí con la ayuda de ella, no pasa nada, si yo compro un parquete funerario no pasa nada, es prevenir y aquí entra también mucho el psicólogo, muchas veces dicen no, es que dan nada mal los locos, yo no lo necesito, eso se llama higiene mental, por eso nos vacunan, es una prevención, lo mismo pasa con la psicología, es ir por higiene mental, no porque estés loco, no porque lo necesites, todos lo necesitamos, mientras la inteligencia seamos en el marzo. Sí, es que estamos estigmatizados, ¿no? de que si yo pido permiso en mi trabajo, es que voy a ir al psicólogo. Ay, está loca. No, está loca, ¿no? Y muchas veces no es eso, ¿no? Es de que de que tengamos, tenemos nosotros que tener una higiene mental, como dice ella, ¿no? Así como yo voy y me duele el estómago, voy esto y lo otro, también es importante ir al psicólogo para que, yo le preguntaba a ella, ¿dónde compro todas las hormonas? Pues las compro con inteligencia emocional, Exacto. Haciendo ejercicio, ¿qué más? Aquí hablaba de la genética y de la herencia, porque muchas veces ya la depresión ya es hereditaria, y ahí ya es patológica, es lo que también comentaba, si pasa ya los seis meses, ya necesitamos ayuda profesional, sin embargo, puede que se hizo ocasionada por algún tipo de pérdida, puede ser del trabajo, puede ser por las mascotas, puede ser, porque también pasa, se muere una mascota, y es que se deprime muchísimo tiempo, puede ser por la pérdida de un familiar, tiene mucho que ver el vínculo afectivo que había con esa persona, ¿no? porque muchas veces nos duele más la pérdida de un perro que del tío, suele pasar, entonces también tenemos que ver qué tipo de vínculo hay con esa persona, y eso, ¿de dónde lo compro? Ok, nosotros nacemos con cierto número de neurotransmisores, que era lo que también comentaba en el programa pasado, el niño con síndrome de Down tiene una triplicación en el par 21, una persona que carece de ciertos neurotransmisores como la depresión o la adicción, tiene problemas en el cromosoma 1, 3, 5, 7 y 9, esos neurotransmisores ya los traemos, ya nacemos con eso, por eso es que no existe una pastilla, esos neurotransmisores de la felicidad no los encontramos en un lado, los produce nuestro cuerpo, ellos se llaman drogas endógenas a través de los neurotransmisores, que cada uno tiene una función para ser, bueno, más o menos estables, es dopamina, serotonina, catecolamina y otros más neurotransmisores, cuando no hay los niveles adecuados, viene la depresión, ¿cómo podemos a lo mejor activarlo si no es heredio? Ok, hay algo que se llama neurogénesis, combinando la proteína con el estilo, a nosotros hacer ejercicio y comer suficiente proteína, producimos neurogénesis, ¿qué es la neurogénesis? La creación de nuevas conexiones nerviosas, con eso podemos incluso sustituir neurotransmisores que están en bajo nivel, que es la dopamina, el catecolamina, la citocina y subirlo, y entonces tener una estabilidad emocional, pero aquí entra la falta de la motivación, entonces es muy importante el apoyo de los familiares, que no estemos molestando y decir, es que eres un flojo, por eso no sales, no motivar, ¿sabes qué? Yo sé que estás deprimido o vamos a hacer ejercicio, ¿no? Necesitas ayuda, vamos, yo te acompaño, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer proteína, es la motivación como persona y no como familia decir, échale ganas, lo que comien, vas a la palabra, y por qué te dejó el novio, y por no hacer preguntas, simplemente apoyar y sobre todo prometer lo que sí se va a cumplir, porque muchas veces decimos, todo va a estar bien, sino la persona sigue el duelo y no dura, dura más de seis meses, entonces no todo va a estar bien, no prometer cosas que no vamos a cumplir, entonces sí es importante la comprensión sobre todo de la familia, que estemos al pendiente si la persona va a ir nomás, si la persona va a ir nomás, si pasan seis meses y sigue con estas conductas de a lo mejor reincorporarse a su vida cotidiana, deja de hacer las cosas que le gustan, estar al pendiente y entonces motivarlo a que acuda con un profesional o que o que se puede decirle yo estoy contigo, ¿no? Y sí, decir lo que vamos a cumplir. Lo que le gusta, ¿no? Ayudarlo, porque siempre pasa, ¿no? Pasa el acontecimiento, no nada más un funeral, pasa la boda, el nacimiento de tu hijo y primero es el centro de atracción, ¿no? Sí. Termina el evento y ya te olvidas, ¿no? O sea, ya te olvidas y a mí me pasó mucho cuando nació mi primera hija yo estaba como una reina en casa de mi mamá y todo el mundo me consentía y todo. Cuando yo llegué a mi casa con mi hija yo me puse a llorar porque ya todo el mundo ya se había ido, ¿no? Entonces, siempre nos pasa en ese acontecimiento, ¿no? Claro, es que el acompañamiento tiene que ser sincero como dice ella. Si nada más vos están en el funeral, no decirle ¿qué hay? Para los que se toquen. Sí, sobre todo porque decimos eso, lo que necesites, ya voy a estar. ¿Qué pasa? Oye, me faltan 5 mil pesos para el ataúd. Ay, no, fíjate que no puedo. Entonces, ¿no qué? ¿No qué iba a sentar cuando no necesitaran todo? Sí, pues muy interesante. Ya vimos que la psicología es muy interesante y está muy ligada con el derecho. Entonces, pues la verdad, el fondo de este programa era ese, ¿no? Hacerles conciencia que debemos de hacer unos, asesorarnos unos trámites funerarios. Ya ella nos enseñó la parte psicológica y pues muchas gracias. Gracias. ¿Algo más que quieres agregar? No, todo bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. A ver. A ver. Gracias.